Es este el momento, grita mi ciudad Hay poco tiempo, los voy a ayudar Villanos tiemblen, porque yo los detendré Soy tímida a veces, pero puedes ver Que ante algo injusto, me transformaré Y con destreza, un milagro lograré Aunque surjan los problemas Aunque ya no pueda más Me levantaré y sé que de alguna manera Oh oh oh, no pararé, no fallaré Porque yo confío en mí Oh oh oh, no pararé, no fallaré Porque yo confío en mí Oh oh oh, yo rompo tus cadenas Te liberarás, es mi estrategia Te sorprenderá Y con mi fuerza, yo los voy a proteger Oh oh oh, no pararé, no fallaré Oh oh oh, no pararé, no fallaré Porque yo confío en mí Oh oh oh, no pararé, no fallaré Porque yo confío en mí Oh oh oh, no pararé, no fallaré Porque yo confío en mí Oh 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 Aunque surjan los problemas Aunque ya no pueda más Para Ми Porque yo confío en mí Porque yo confío en mí Oh oh oh, no pararé, no fallaré Porque yo confío en mí Oh 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 Porque yo confío en mí No pararé, no fallaré Porque yo confío en mí No pararé, no fallaré Porque yo confío en mí